Hace tiempo que nosotras no hacemos algo, que estoy harta, no hay un buen día. Ollentas, ¿cuánto hace que nosotras no las convidamos a ustedes a que nos digan de qué tan harta? ¿Qué va a hacer? ¿Va a romper ese trípode? ¿Hace cuánto que ustedes no nos dicen de qué están hartas? Tú particularmente, de nuevo, esto es solo para mujeres. Esta parte sí es solo para mujeres. Esta convocatoria es exclusivamente para mujeres. ¿Y qué ocurre con esta convocatoria? Que es decir de que tú estás harta en tus roles femeninos. No es como ciudadana, no es como profesional. No, 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 no. Es en tu condición de mujer de que tú estás harta. Yo si lo usara, yo estuviera muy harta de una faja. Dios santo, es que eso no es, eso no es de Dios. Yo no sé, eso es de verdad que puede ser lo mejor del mundo para moldear una figura después de una operación. O para volver a poner todos los asuntos de banda. Y la postura y no sé qué más. Después de la luz. Exacto, para los que tienen problemas de la espalda. Yo no me pondría una faja. Hay mucha gente, y aquí en este país hay muchísimas mujeres, que de verdad yo las admiro, que se pasan el día completo con una faja. ¿Tú te pones faja? Hay un canal de televisión que va a dar un servicio de oxígeno. ¿Un servicio de oxígeno? ¿Para las mujeres que se ponen faja? No. Aló. Aló. Buenas tardes, Soyla. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias. Cariño, aquí tú tienes una jarta. ¿De qué, mana? Mi hija de los oficios de la casa. Cuéntame. Mi amor, desde que me levanto recubriendo, limpiando, muévete para aquí, muévete para allá. ¿Quieres más de ahí? Ay, pero tú no suenas como muy jarta, ¿no? ¿Tú crees? No. No estoy, cariño, sí, aunque no suene. No, 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 no. Porque si yo tuviera jarta, yo lo dijera. Ah, te lo estoy diciendo. Pero desde adentro, desde adentro, sácalo, sácalo, y férate. Porque riéndote, riéndote, eso es como, es ambivalente eso, tú oye. No, no te creas, no, cariño, ¿no? Tú estás. Lo que pasa es que hay que coger lo variado. Ok, esa es otra cosa. Pero las artes están. Gracias, cariño. Hola, buenas. Hello. Adelante. Tú sabes de qué estoy jarta, jarta, jarta. ¿De qué? Del cintillo de las canas. Jarta, 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 jarta. Es un cintillo. Sácate un flequillo, mana, y tú verás. Ay, pero Dios mío, no hay forma. Sácate un cintillo, sácate un flequillo. Tienen que existir algo, inventarse algo para las canas, para que no se salgan a los quince días, ya tenga afuera. Eso es lo más afrentoso que hay. Es una cosa seria. Hola. Cuando uno no quiere que le crezca el cabello, para que no salgan esas hijas de su madre. Jarta, jarta, jarta. Y más de noche, para no dejar los trates sucios. Ok. Y de hacer este bendito jugo, para que estos muchachos no beban jugo de esos de cubitos que venden y nada de eso. Eso me tiene cansada, cansada, cansada. No sé cómo hacer. Me quiero hondía, como dice. ¿Cuántos hijos tú tienes y de qué edades? Dos. Y uno tiene once y otro tiene cuatro años. Adivina que el de once puede encargarse de hacer el jugo y ayudarte. Claro. Ella me ayuda, pero a veces le pone mucha tarea. Y es lo que me dice, amé, toque yo que es esto. Pero, oye, de verdad, yo no encuentro qué hacer. Porque, ay, cuando no es de piña y de lechosa. Y cuando ya no me acuerdo si se lo hice el lunes de esto, para que no se vuelva a repetir, porque estoy cansada, porque no sé qué. Y de la merienda, soy la... Yo tengo un menú y a veces digo, ay, ¿qué le hago? Si le hice desayuno, una maicena, ahora le toca pan. Ahora le toca pan, cojamos, ahora con la... ¿El restaurante? Ah, eso. ¡Uy, mierda! ¡Uy, yo creo que estoy... ¡Esto es harta! ¡Hello! Ay, Soyla, yo estoy harta de estos hombres que te enamoran a base de mentiras. Y cuando tú lo descubres y decides que no, que tú no sigues ahí, y los dejas, se hacen los ofendidos, porque tú tienes que quedarte ahí aguantándose. Claro, claro. Te digo algo, mi amor. Pon seductor en Google, a ver lo que te sale. ¡Lo quiero! Pon seductor en Google, para que tú vea lo que te sale. ¡Hello! 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 ¡Hola! Yo estoy harta de tanta gente que maneja mazo. ¡Ay, Susi, pobrecita! En el túnel, las tapó para salir, vienen de Japón y quieren entrar obligados en los carteles. Y adivina qué, de que nos acusan de que somos nosotras las que manejamos mal. ¡Claro, tenía que ser una mujer! No, y los padres de familia, que te sacan una pitula, un cachete. Ya lo sabe, ya lo sabe. Gracias. ¡Hola, buenas! ¿Qué te jarta? Los hombres desapegados emocionalmente abundan demasiado, me tienen harta. A ver. Sí, porque es que en estos tiempos lo más normal, o por lo menos en el ambiente en el que me manejo, es eso, un hombre completamente desapegado, te dice dos o tres cositas, como para intentar que tú caigas, pero sin ningún proceso previo como bonito, de galanteo, no nada, vamos a lo que vinimos, fue ahí ya. ¿Y por qué tú aceptas? No, precisamente. Muy bien. Por eso tanto tiempo estoy sola, porque no estoy en eso. Muy bien. Son muy vivos, eso lo tienen hasta ensayado. ¡Pero claro! ¡Eso es un guión! Son las mismas tres frases que se la dicen a todita, a ver cuál cae. ¡Hola! ¡Hola, Soyla! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No sé para nada cuál es el tema, porque estoy llamando de Texas nuevamente, para darte las gracias. ¡Cuéntame! No sé si recuerdas mi llamada. Sí. Sí, pero lo recuerdo yo, pero es honesto compartirlo con las oyentes para que sepan de qué se trataba. Te llamé hace aproximadamente dos semanas, diez días o menos, para comentarte que tenía un conflicto con una de mis hermanas. Nosotras somos tres hembras, yo soy la mayor. Ajá. Entonces, en ese momento, cuando tú me hablaste de por qué yo permitía que ella tuviera control sobre mí, fue que yo me puse a reflexionar, a reflexionar. Ok. Que realmente parece ser que en la crianza nuestra, por error o por ignorancia de mi madre, ella le cedió ese control a mi hermana. Ok. Entonces, yo por querer quizás ganar o evitar perder puntos con mi mamá, todo lo que mi hermana quería, todo lo que mi hermana necesitaba, yo hacía lo imposible por resolvérselo. Ok. Yo te voy a decir cómo eso se llama. Continúa, que yo te voy a decir cómo eso se llama. Bueno, eso me gustaría saber, esa es mi otra pregunta para ti. Ok. Pues, como yo vivo tan lejos de esa hermana y no tenemos forma de juntarnos y sentar a conversar con mi mamá, yo le escribí una carta. Muy bien. A mi hermana. Muy bien. Pero no se la mandé. No hay que mandar. Yo la escribí, no, yo la escribí para desahogarme y el siguiente paso que di fue que hablé con ella por teléfono junto con mi mamá en una conferencia y les expliqué cómo yo me sentía. Muy bien. Mi mamá no tenía idea y me dijo, Dios mío, yo estoy en shock. Yo no sabía que todo eso había pasado. Pero cuando yo le fui poniendo ciertos ejemplos de cosas que ocurrieron siendo nosotras niñas y siendo adolescentes, fue que mi mamá entendió. Entonces, me dijeron como, qué bueno que tú estás buscando ayuda profesional y como que quieren que yo me revise porque yo soy muy cerrada con mis cosas personales, pero es por un tema de que mi hermana todo se lo cuenta a mi mamá y hay muchas cosas delicadas o que quizás la van a preocupar más de la cuenta a ella y a mi papá y yo prefiero no decírselo. Ok. Entonces, mi mamá quisiera que yo fuera como mi hermana, pero yo soy como soy. Muy bien. Imagínate. Y tú se lo dejaste claro. Se lo dejé claro, pero siento como que todavía falta. No hay problema. Te cuento. Lo que se hace con mucha frecuencia es evadir el conflicto. Porque tú crees que cuando tú evades el conflicto, el conflicto no existe. Porque no nos entrenan para gestionar el conflicto. Conflicto con los hermanos, conflicto con los amigos, conflicto con los vecinos, conflicto con los jefes y nos hacen comunicarnos con la persona que motiva o que genera ese conflicto o quien tiene conflicto contigo o con quien tú tienes conflictos. Lo que hace es que tú te sientas muy culpable por las acciones que tú emprendes. Entonces, ustedes se comunican, ella, desde la acusación y tú desde la culpa. No tienen un lenguaje común. Es como si tú intentaras escuchar este programa en AM. Yo no estoy en AM. Estoy en FM. Tenemos que buscar una frecuencia común para que nos podamos escuchar. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo contigo y con tu hermana. Yo te felicito. Qué bueno que tú hayas podido hacer una catarsis a través de lo que se llama terapia narrativa. Que sin tú saberlo, has estado haciéndolo. Tu madre lo que ha hecho contigo es quizás lo mejor que ella podía. Si tu madre hubiese sabido que te está generando problemas, de seguro tu madre no hubiese actuado de esa manera. Pero ella está actuando con lo que ella tiene y con lo que ella ha creído durante todo el tiempo que es lo mejor para ti. Que es lo mejor para ustedes. Porque las madres lo que buscamos es el bienestar de los hijos. Y buscamos ese bienestar de los hijos con las herramientas que tenemos. Y esas herramientas nos las dan nuestros antecesores, nuestros padres. Son los que nos dan esas herramientas. Entonces, yo te felicito por lo que has hecho. Estás poniendo límites. Y te adelanto que cuando tú pones límites puedes encontrar resistencia de la otra parte que es la reacción de tu hermana y culpa de la parte tuya. Cuando no respondes al patrón o guión que tu madre tiene establecido para ti. Es un proceso. Toma un tiempo. Te fortalece cada acción. Y te fortalece todavía más cuando tú lo haces desde el amor, no desde el enojo. ¿Ok? Yo quiero, para finalizar, que tú me digas cómo puedo continuar. Porque gracias a ti me di cuenta de todo esto. ¿Cuál es la diferencia? Ay, me falta. Perdóname. Ajá. ¿Y falta? No, que me falta que me digas cómo se llama esto. O sea, cómo se llama como la situación que me tocó vivir. Mira mi corazón. Que tú me dijiste que tiene un nombre. Tú eres una hija parentalizada. Ok. Ahora me toca a mí hacer mi tarea. Y el sistema familiar elige una hija para parentalizarla. Hay una distorsión en la estructura familiar sobre el lugar que tú debes ocupar. Porque estás fungiendo mucho como mamá. Y el fungir como madre te genera malestar, te genera enojo. Porque tú no eres la madre de tu madre ni eres la madre de tu hermana. Tú eres la hermana de tu hermana y la hija de tu madre. Vas a tener un mayor alivio cuando a través de un proceso terapéutico tú te coloques en el lugar donde vas. Y ejerzas. No, no te tocó. Ya años atrás me tocó ponérselo claro a mi mamá. Porque con mi hermano menor que había conflictos para todo, mi mamá me llamaba. Y tienes que continuar diciéndoselo porque mamá sigue estando confundida. Mamá sigue estando confundida. Entonces, lo que ocurre con esto es que cuando tú estés colocada en el lugar que te corresponde dentro de la estructura familiar, tú vas a estar más tranquila, vas a estar mejor, vas a poder ser una mejor hija y le vas a dar la oportunidad a tu madre de ser madre. No tu hija o tu hermana. Para que ella lo ejerza. Porque con esa selección lo que mamá ha hecho es autodescalificarse. Y hay que volverla a colocar en su lugar, en el lugar de madre. Desde el amor, no desde el enojo. ¿Ok? Si te puede servir, si te puede servir, te doy la información. ¿Cuál es la diferencia de horario con Texas y República Dominicana en este momento? ¿Qué hora tú tienes? En este momento, cuatro horas. Aquí son las 9 y 39 de la mañana. Ok, 9 y 39 de la mañana. Tenemos cuatro horas de diferencia. Yo estoy haciendo terapia online, si quieres hacer terapia conmigo. Yo estoy haciendo terapia online. Tendríamos que tener en cuenta las diferencias de horario. Ok, ¿y cómo yo accedo? Te llamas al consultorio 809-732-6979. Ok. 809-732-6979. Y tú con las muchachas que te atienden después de las 9 de la mañana, tienes toda la información de cómo hacer la terapia online. Si optas como terapia online, como una opción. Ok, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Y ojalá que esto sirva para que otras personas, si se ven identificadas y no saben cómo trabajarlo, pues tengan las herramientas que tú les provees. Yo te felicito. Te felicito porque es muy valiente y habla muy bien de tu amor por ti misma, haber hecho lo que tú has hecho, aunque creas que no era lo mejor que podías hacer, porque es muy difícil poner límites. Cuando tú pones límites, tú te sientes muy culpable y sientes que eres una mala persona, que eres una mala hija, que eres una mala hermana. Tú vas a ser mejor en tanto y en cuanto tú estés contenta y satisfecha contigo misma. Sin dañar a los demás. Ok. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo para ti, cariño. Uf, hola mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el super? Tú sabes, lo usual, full de gente, tapón.